¡Ajá, jajá, jajá! ¡Eche de mi mariachi! Tratando de olvidarte Y estando desesperada Sentí que yo te adoraba Y de repente empecé a cantar No era ni una despedida Ni una esperanza, ni nada Eran ansias que sentía Pues me acababa de abandonar Y canta, y canta, lloraba Y llora, llora, canta Cantaba pa' desahogarme Y el llanto era por decepción ¡Ay, mi amor, cómo duele, chiquito! Gritaba yo por despecho Que no lo perdonaría Porque lo que él me había hecho Ya no podía Tener verdad Y aunque de noche no duermo Yo sufriré este dolor Amor es perdón eterno Y él siempre ha sido Y él siempre ha sido Mi único amor Y canta, y canta, lloraba Y llora, llora, canta Cantaba, cantaba Cantaba pa' desahogarme Y el llanto era por decepción Y canta, y canta, lloraba Y llora, llora, cantaba Cantaba pa' desahogarme Cantaba pa' desahogarme Y el llanto era por decepción